Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario en este Maná de la Torá. Estamos en la parasha número 6, Toldot, o generaciones, en la tercera entrega de la porción de hoy de la Torá, que va en Génesis 26, de versículo 13 a 22. Vamos a ver el versículo 13, donde dice que el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Bueno, ¿quién es este hombre que se enriqueció? Pues nos está hablando de Isaac. Hoy vamos a ver tres factores que tienen que incluir una bendición completa y que Isaac experimentó. Estos tres factores son cómo conseguir aguantar y mantener tanta riqueza como lo pudo hacer Isaac. Bueno, la Torá nos habla, nos dice que nuestro padre Abraham era un hombre muy rico en ganado, también en oro, en plata, en siervos y en siervas. La riqueza material fue uno de los resultados de la bendición divina que vino sobre la vida de Abraham por causa de su obediencia al llamado, ¿verdad? Y la pobreza pues no es una bendición como está escrito en Deuteronomio 28, que es un capítulo quizá de los más importantes de la Torá. Aquí en Deuteronomio 28 pues se nos explica ampliamente porque podemos ver nosotros ahí donde nos dice que la bendición y la maldición son dos elecciones que tenemos que hacer y que ambas pueden alcanzar nuestras vidas en algún momento dependiendo eso sí de lo que nosotros hagamos o decidamos hacer en nuestra vida. La escasez de hecho es el resultado de la maldición actuando en la vida de una persona, aunque esta persona quizá a veces ni lo vea o lo entienda o comprenda, pero la bendición del Eterno es la que nos libera realmente de la pobreza. No son nuestros esfuerzos personales, aunque también incluye un esfuerzo personal, pero tiene que ir incluida también la mano poderosa del Señor liberándonos por medio de la bendición de toda pobreza, de toda escasez. Y es que a eso fuimos llamados los creyentes cuando creímos en Yeshua. Pablo de hecho lo tenía muy claro, ¿no? Como el obedecer a la Torá pues era la mejor herramienta, la mejor llave para poder activar la bendición en todas las áreas en nuestras vidas, incluyendo la material o las finanzas. Pero también sabía que la desobediencia a la Torá del Creador pues activaba las maldiciones, ¿no? De hecho el Eterno lo dijo muy claramente a su pueblo Israel ya en Deuteronomio 30, 19, cuando él le dijo a través de Moisés, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, pueblo de Israel, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y bueno, eso es lo que el Señor nos dice hoy también si nosotros formamos parte de ese Israel que ha sido injertado en el olivo, ¿verdad? El Señor nos llama y nos dice que pone delante nuestro la vida y la muerte, la bendición y la maldición y nos toca a nosotros escoger. ¿Qué vamos a escoger? Bueno, volviendo a la historia de hoy vemos que Abraham era no rico sino lo siguiente, ¿no? Como se suele decir, él era muy rico y al final pues entregó toda su riqueza cuando ya iba a morir. Pero ¿sabes a quién se la entregó? Bueno, pues evidentemente ya habrás deducido, ¿no? A su hijo de la promesa, a Isaac. ¿Dónde está eso? En Génesis 25, 5 que dice que Abraham le dio a Isaac todo lo que él poseía y a los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos viviendo aún él en vida y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este a la tierra del oriente, ¿no? En Madian, donde Moisés encontraría luego a su esposa Séfora, descendiente de uno de los hijos de Cetura, que fue la esposa con la que se casó Abraham cuando ya Sara murió. Entonces vemos aquí cómo había un plan de Abraham para dejar toda su riqueza, todas sus posesiones materiales a su heredero directo, a su primogénito, a Isaac, al hijo de la promesa. Dice que le dejó todo lo que poseía y así, pues Isaac fue bendecido con riquezas materiales, ¿no? Después de la muerte de su padre y él siguió, de hecho, dice la escritura, que siguió enriqueciéndose, ¿no? De hecho, esto pasó porque la bendición reposaba sobre su vida. Él había hecho la elección correcta de escoger la vida, no la muerte, escoger la bendición y no la maldición. Y esa bendición que reposaba sobre él, pues llegó a ser tan poderosa que nos cuenta la historia que los filisteos le tenían envidia y que acaban expulsándolo de su tierra. Entonces imagínate cuánta riqueza debería de tener Isaac, ¿no? No sé si puedes llegar a imaginártelo porque es que era mayor de la que ya tuvo su padre Abraham en vida. Entonces, ¿cómo es posible, no? Que el Eterno, pues pudo confiarle tanta riqueza si el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Podemos preguntarnos, como dice 1 Timoteo 6.10. Bueno, pues es obvio, ¿no? De que Isaac lo que tenía era algo muy especial que le agradaba al padre y era ese carácter que tenía de poder ser un buen administrador de las riquezas materiales que él había heredado de su padre Abraham. De manera que el Eterno, pues no tenía ningún problema para enriquecerle de esa manera, ¿verdad? Entonces Isaac, que hacía, aguantaba muy bien la vida de ricos, como se suele decir, porque él era rico, muy rico, pero él era confiable delante del Eterno, ya que él tenía riquezas, pero las riquezas no le tenían a él atrapado, ya que él no tenía amor al dinero o a las riquezas que él tenía en ese momento. Y una de las condiciones para poder aguantar tanta riqueza entonces era que Isaac no amaba el dinero. Él amaba al Eterno antes que todo y las riquezas materiales las consideraba como unos instrumentos en sus manos para poder usarlos y administrarlos según el Eterno le dirigiera. Así que el que ama el dinero no puede ser un buen administrador de muchas riquezas, eso está claro, ¿verdad? Y otra de las condiciones que Isaac pues tenía para poder estar tan bendecido es que Isaac podía aguantar tanta riqueza por su carácter, por su manera también de tratar a sus prójimos. A él no se le habían subido los humos, como vemos que hay personas que cuando tienen ya un poco de dinero, de riquezas materiales, pues son personas que cambian en su carácter, eso no sucedió nunca con Isaac. En este texto pues vemos que los filisteos le tenían envidia por ser tan rico, ¿no? Y él, Isaac, en lugar de defenderse y de luchar contra ellos y usar su poder para aplastar a los que le hacían la vida difícil, pues Isaac se alejó de ellos humildemente, aunque él había acabado los pozos, le pertenecían, pero los filisteos dijeron que el agua era de ellos. Isaac podría haber utilizado su poder para enfrentarles y por la fuerza coger el agua de los pozos que él había acabado. Incluso podría haberlos enfrentado con una guerra para expulsarlos de la tierra porque era suya, pero no lo hizo, sino que se retiró de allí y buscó una solución en otro lugar. Ahí vemos qué carácter más noble, ¿no? Tenía nuestro padre Isaac, ¿verdad? Ahora bien, el agua es una condición para la existencia de toda la vida que hay en la tierra y el pozo representa también la oración en nuestra vida espiritual. Para poder ser rico, para con el eterno, hay que saber sacar agua de los pozos de la salvación, como dice la escritura. Y si no hay agua, pues uno se muere y si no hay pozos, pues hay que esforzarse y hay que cavar hasta poder encontrar agua. Así que otra vez, ¿no? Vemos la importancia de poder esforzarse en la oración para poder llegar a las profundidades espirituales y poder encontrar el agua de vida refrescante que sólo el Ruach puede dar a nuestras vidas. Y si no encontramos esa agua espiritual, pues hay una deficiencia grave que nos puede llevar a una sequía total espiritual, a la muerte incluso espiritual. Y si no podemos mantener los pozos que dan esa agua de vida, pues hay muerte espiritual, ¿no? Así que no te des por vencido, hermano o hermana, hasta encontrar esa agua de vida. Esfuérzate, tómate el tiempo necesario, busca, cava y muévete de un lugar a otro si es necesario, hasta encontrar ese agua de vida que satisfaga tu sed espiritual. Porque esa es la única manera de prosperar espiritualmente. Los filisteos en esta historia de hoy, pues representan todos esos enemigos que tenemos que quieren obstruir, ¿no? Parar, derrotar nuestra vida de oración. Pero si los enemigos han cerrado algún pozo en nuestras vidas, en tu vida, hermano o hermana, pues vuelve a acabar allí, vuelve a buscar ahí. No permitas que tus pozos sean obstruidos, que sean cegados. Mantén siempre viva tu relación íntima con el Eterno. Y así conseguirás, aguantarás y mantendrás tanto la riqueza espiritual como la material. Bueno, que el Eterno nos ayude a siempre poder tener el agua limpia de su palabra en forma abundante para que nuestra vida pueda ser agradable a Hashem y muy poderosa para su gloria. Y todos decimos amén, amén. Shalom, familia. Shalom, shalom.